La temporada de huracanes que está viviendo el país y la tercera ola de COVID-19 ocasionarán que el descenso en la actividad turística aumenta un rango de menos 7 a 10%, esto de acuerdo con la Asociación para la Cultura y el Turismo en América Latina, ya que debido al aumento de contagios se espera una baja de 3% en el sector, pero con los fenómenos hidrometrológicos se prevé un escenario más negativo. A finales de agosto y hasta mediados de octubre se enfrentan dificultades por la baja afluencia de turistas, quienes evitan los destinos turísticos por los huracanes y ahora por los contagios de la enfermedad. Este escenario se complica aún más ya que por la crisis el turismo de negocios lleva una recuperación muy lenta y se espera que continúe de esta manera en los meses siguientes. Por su parte, la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas ha indicado que las empresas han observado que muchos de los viajes de negocios que hacían en el pasado pueden sustituirse por reuniones en cualquiera de las plataformas tecnológicas, la cual afectará a la actividad en la industria. De acuerdo con una agencia de viajes, el panorama en la industria de reuniones apunta a que los eventos virtuales seguirán en lo que resta del año y gran parte de 2022, pero con una proporción del 60% frente a los presenciales. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision Silvia Fernández.